Hola, estamos aquí en la sacristía y quiero hablar un poquito de mi amigo, el Padre Basilio. Pero el Padre Basilio, nos conocimos hace 20 años en el seminario y su nombre antes era Miguel. Miguel y yo entramos en el seminario el mismo año, el agosto de 2000 y cultivamos una amistad en esos años. Esos años tan importantes en mi vida, en la vida de él. Pues pasamos tiempo juntos y estudiamos juntos y realmente pues teníamos una amistad muy muy fuerte en el seminario. Al mismo tiempo estaba desarrollando una amistad personal, profunda con Cristo. Pues Cristo se convirtió en mi mejor amigo. Pues es interesante, aprendí a ser amigo con Cristo dentro de mi amistad con Miguel. Es interesante pues he tenido la oportunidad de mantener esa amistad con Miguel. Pues ya no es Miguel, ¿verdad? Él entró en el monasterio, un monasterio benedicto en Italia, en el pueblo chiquito de Norcia. Y él es un padre ya y tomó el nombre Basilio, el padre Basilio. Y todavía tenemos oportunidades de platicar por teléfono y por correo electrónico. De vez en cuando él puede visitarme aquí en los Estados Unidos y él tiene la oportunidad de visitarlo allá en Italia. Pues compartimos, no sé, los altibajos del ministerio y de la vida, ¿verdad? Él hizo sus votos perpetuos en agosto de 2008. Y el monasterio hizo este anuncio con esta imagen de Cristo. Es interesante, esta imagen de Cristo es muy, muy antigua. Y es una imagen muy sencilla. Es Cristo amigo. Y él extiende la mano a su amigo, otro monje aquí. Y realmente capta con ese gesto la amistad real y profundo que Cristo quiere tener con nosotros. Ustedes recuerdan esta historia, la última cena, en capítulo 15, el Evangelio de San Juan. Cristo, ¿qué dice a sus apóstoles? Dice, los he llamado amigos, ¿verdad? Y Cristo nos ha llamado amigos. Pero una vez más, tenemos que hacer tiempo para nuestras amistades. ¿Por qué? Porque aprendemos a ser amigos de Cristo dentro de las amistades que tenemos con los demás. En estos días del verano, ojalá que tengan la oportunidad, la chance de pasar tiempo de calidad con sus amigos. Y ojalá que hagan tiempo de calidad con su mejor amigo, Cristo el Señor.